La reforma a las pensiones está en espera de pasos decisivos para concretar diálogos necesarios previos a la tramitación final en el Congreso. Por ello, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, llegó hasta el Maunes Sur, en San Javier, sostuvo diálogos con empresarios y comunidad. Lo que el gobierno ha estado promoviendo es tener acuerdos amplios para resolver problemas que aquejan a la ciudadanía, que son urgentes de resolver, y que si somos capaces de generar los acuerdos para hacerle frente, creo que todos nos vamos a beneficiar. Esto no es un tema para beneficiar al gobierno. Lo que se busca con la reforma previsional, con el pacto fiscal, es resolver problemas que afectan a millones de personas. Reforma a las pensiones y pacto fiscal son dos pilares claves del actual gobierno para abordar temas trascendentales en la sociedad. Me siento muy satisfecho porque aquí ha habido agricultores, pequeños agricultores, empresarios, gente del comercio, y que junto a la senadora Paulina Doanis lo conversábamos. Era muy necesario esta visita para explicar cómo la Hacienda, en el caso de lo que es este pacto fiscal, va a llegarle también a todos nuestros agricultores, a nuestra gente. El despliegue en regiones y provincias está orientado a sociabilizar estas propuestas que deben ser debatidas en el Congreso. Lo que se busca es beneficiar y entregar también equidad territorial, justicia en cada una de las comunas. Y para ello es muy importante también conversar y conocer las visiones de cada uno de los actores locales. Y para eso, por cierto, hoy día con cerca de 100 personas, y ayer más de 300, el ministro y la ministra Jara también, por cierto, se llevan una gran impresión de cómo nosotros también vamos a apoyar desde la región del Maule estas iniciativas y estas transformaciones para el país. Reforma las pensiones y pacto fiscal, materias o conceptos que están en la agenda de temáticas a resolver en el país. ¡Ay, no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany.